bienvenidos al canal amigos chicas y chicos estamos nuevamente con starcraft 2 para nuestro día de retros ya que quedó en el olvido casi ahora estamos volviendo nuevamente a probar y jugar así que vamos a ver qué misión nos toca hoy qué es esto tengo que admitirlo que has vuelto un luchador impresionante si yo fuera el viejo mens también estaría huyendo asustado lo dices en serio tycus qué hijo de puta y esto ya pasaron cuatro años y todavía siguen encontrando cubiles enterrados en los páramos un tipo negociador tycus los ser que casé yo me alcanzan para dos vidas puta soy loco y bueno pues tenemos que ver la misión las noticias que carajo ahí gracias por seguir con nosotros volvamos con no te ver me llena un hijo de puta tiene novedades sobre la revuelta violenta de jim reynard gracias donnie está claro que reynard ha extendido su lista de blancos ha atacado una excavación arqueológica del dominio y probablemente se haya apoderado de un artefacto alienígena peligroso el emperador menx habló al respecto hace unas horas y no podemos saber el caos que pueden llegar a causar vamos a enfrentarle a este supuestamente en un cuarto quien será encontrado en posesión de estos elementos será castigado con todo el peso de la ley mira el lado bueno socio serás un fugitivo hagas lo que hagas gracias tycus es estremecedor kate me imagino que las bajas civiles han sido cuantiosas debido a las acciones terroristas de reynard de hecho las únicas muertes de civiles parecen ser daño colateral fruto de la actual extremista de las fuerzas de seguridad del dominio gracias kate como siempre le corta a este hijo de puta matando mujeres y niños en marzara idiota bueno tenemos 45 mil de crédito vamos a ver si que tenemos para para nuestra misión que iniciamos hoy con el artefacto salvaguardado deberás esperar un transporte en estación lejana antes de poder abandonar marzara el transporte está en camino se recomienda precaución las fuerzas de seguridad del dominio quizá consigan rastrear el artefacto hasta la estación aguantar hasta la distracción puta bueno a ver jugamos normal iniciamos el transporte está por recogernos solo nos queda esperado no me parece muy difícil yo creo que nos ganamos unas vacaciones comandante estoy detectando una concentración enorme de bioseñales que aterrizando en el sitio de excavación abandonado como no me lo imaginé taikos hijo de puta lo juro que hijo no sabía nada de ningún ser según su curso actual los ser invadirán esta ubicación en menos de una hora que mierda tenemos que aguantar hasta la extracción si ponemos hombres en los bunkers y cuidamos esos dos puentes todo lo que podamos tal vez tengamos una oportunidad y bueno se nos viene una pelea intensa si vamos a la mesión directa entonces wow bueno acá tenemos que movernos 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 creo que vamos a empezar a construir a quitar esto 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 aquí esto aquí y creamos más BCE voy a meter en los bunkers a estos para proteger aquí ahí y esto también aquí esto quedan aquí esto quedan aquí aunque podía aunque puedo crear otro bunker aquí a ver a ver a ver a ver a ver otro bunker a ver ahí muy bien usamos este para hacer lo mismo aquí señor y creamos más bueno lo tenemos estamos con la cola llena a ver necesitamos un ay no no tengo este asunto bueno vamos a quitarlo de aquí y bueno feliz porque ya somos 60 amigos somos 60 chicos y chicas en el canal creciendo de a poco y apoyándome eso es lo bueno ahora comenten por ahí alguna algún juego para alzar para subir para comentar lo que sea y hacemos sin problema total el canal de ustedes yo solamente juego lo que me gusta bueno vamos a ver si podemos construir esto ya ok ok que es esto esto no lo encontramos si evacuación en uff 20 minutos así que tenemos 20 minutos de gameplay señores vamos a construir ah no nos tenemos dos vamos a poner aquí y este otro aquí por aquí no por aquí no van a venir nunca no creo por aquí menos la oscuridad me preocupa que hay aquí bueno por aquí menos alright ahí ya vienen los circuits aquí vienen prepárense muy bien mueren hijo de putas cucarachas mueran pues muy bien los primeros que venían murieron este lado y vos atrás más bueno vamos a dejarte ahí vamos a dejarte ahí boludo a ver podemos crear más esto tengo un lab y en este creamos el reactor bien a ver a trabajar a trabajar a quien oiga este mensaje estamos acorralados cerca de la estación lejana ayúdenos por favor uff donde está ya ok tengo que ir a rescatar bueno voy a crear soldados ok voy a primero crear soldados le damos 5 aquí esto todavía no termina por la puta a ver a ver tenemos 37 de 43 tengo que construir ya esa a ver como se llamaba esto construir depósitos suministros voy a crear ya no cuantos uy 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 así y otro aquí bien dos entonces esto está saliendo ok ¿me vienen otra vez? ¿será posible? está muriendo como cucarachas bueno está bien bueno tenemos dos creados o sea que nos están faltando más eso es lo bueno cuando le actualizo esto salen más soldados o sea en vez de salir en vez de salir uno salen dos no sé si me entienden que solo actualizando pasa de eso ¿verdad? ¿vieron? ahora si no está actualizado con este rector sale uno y aquí creo que la misma cosa no sé si con esto con el tecnolab linda mecánica estructura la misma cosa creo que son los dos las dos cosas bueno tengo que ir a rescatarla ya a che hablando ¿eso es reynor? ¿dónde está? reynor tenía que estar entre esto ¿o será que le metí aquí? ¿verdad? bueno vamos aquí aquí ok le hacemos un grupo no sé si hacemos dos grupos a ver cuántos tomo dos cuatro seis ocho diez bueno a ver está aquí está aquí está aquí está aquí ahí bueno están van a ser dos grupos uno grupo dos ahora sí nos vamos para hacer los grupos ya saben cómo es que control uno y o control dos control tres así uf uf no 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 a retroceder el bam sí porque si no me van a matar a todos mis soldaditos bueno voy a ponerle aquí esto creo que no hacen nada creo que ok seguimos uy este vehículo colono del mar zara voy a recatarle a esto bien auxilio socorro estamos rodeados de ser están enterrados por todos lados si están cerca ayúdenos por favor dónde ahora pensé que no nos salvábamos puta bueno tengo que formar otro grupo acá ya somos varios nos vamos a base y armamos otro grupo yo creo que con estos soldados vamos a poder ¿qué es esto? mierda que no revise bueno pasó creo que con estos soldados ya vamos a poder llegar hasta allá vamos a atacar otra vez aquí mirala acá desgraciado a ver grupo 1 ¿cuál? pero ni si no está nada no pasó ok dos quedan aquí y tres vienen aquí ya uno van a hacer esto control uno y esto van a ser control dos bueno y esto hay que arreglar no bueno vamos a ir a recatarle a esos tipejos que están atrapados tenemos acá tenemos acá el tiempo de la evacuación que es de once veinte o sea que falta un montón todavía ah oh acá están puta mierda vamos al grupo 2 ¿por qué están adelantados ustedes? control uno control dos o sea botón uno botón dos bien tenemos a médico bien bueno dos uno armado y listo ah ya entiendo eso es lo que tenía que agarrar ya que no agarré la puta vamos a ponerle esta en el en el grupo 1 en el grupo 1 en el grupo 2 bueno volvemos estamos un montón en el grupo me preocupa esta parte todo es cierto continúen así muchachos nuestro transporte viene en camino ok aquí ponemos al otro grupo bueno nueve minutos podemos crear más soldados ¿qué les parece? si hacemos unos cuantos más eso médico no me falta el famoso depósito claro tengo 59 ya a ver a ver a ver y otro aquí ¿cómo vamos aquí? si si ya estoy creando grupo 3 no no hay nadie a ver aguantar hasta la evacuación rescatar a los rebeldes 2 de 3 puta falta un grupo de rebeldes que tengo que rescatar a ver edificación completa bueno me imagino que esos otros rebeldes están por aquí por aquí por aquí por allá bueno vamos a ver a ver ya somos 67 personas ok bueno cuestión de esperar chicos cuestión de esperar a que lleguen los uh hablando otro grupo al carajo a ver bueno faltan 7 minutos con 50 y bajando a ver señores eh creamos eh vamos a crear otro mejor que valga la pena este está ahí está ok nos vamos creo que este será más difícil porque es el último ahora 1 2 ¿dónde está el 2? bueno sublevados bien yo creo que a ese grupo te va a meter en el en el grupo 2 si está menos ella entonces tenía que como soporte entonces vamos con el grupo 1 que son muchos el grupo 2 ahí está muy bien vamos a agarrar esto que nos da 100 de minerales y ustedes vienen a este grupo ok listo grupo 2 y nos rajamos nos rajamos si no tenemos más compañía por el camino bueno grupo 1 acá y esto ah claro esos son los lados que creen que boludo me asustaron dale abra un paso carajo no dejan pasar hijo de putas bueno esto queda aquí como reserva creo que podríamos meterle a unos cuantos al otro grupo a estos muy bien uno más y esto de aquí muy bien vienen más control 1 no 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 tenemos el médico que nos estaba curando entonces si grupo 2 bueno volví a hacer volví a hacer el control 1 porque entró este desgraciado en el grupo entonces quité y volví a hacer bueno ahí están tanto no creo que ningún aguanten un poco más ok nos iremos pronto ok bueno esto ya hicimos que era rescatarle a los rebeldes 3 de 3 o sea 3 grupos ahora lo que nos queda es aguantar hasta la evacuación y pasamos a esta misión se hizo esperar Starcraft 2 para la segunda parte de verdad estaba sin tiempo y estuve alzando otros juegos pero tarde o temprano se sube tarde o temprano llega muy bien ok después de recorrer estos muchachos vuelven esto está bien esto está bien oh este no nos vamos a arreglar aquí vamos a reparar muy bien murieron como cucarachas vienen más creo que son muchos tiroteo amigos esto casi no actúa en este grupo ahora sí bueno 3 minutos con 36 36 pam 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 mhm 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 bueno tenemos minerales a cagar será que no puedo crear vehículos no probé no miré a ver a cuartel eh no con razón si creamos algunos tanques bueno vengan a trabajar ustedes hay otro a trabajar y usted también a trabajar ok que ni no llegan en el puente mueren todos bueno dos minutos estamos con todo estamos con todo aquí por pasar viene otro grupo que mueren 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 chao ser fue la puta claro ahora van a empezar a atacar más de los dos lados hasta luego no puta mierda viene más chao cucarachas adiós 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 otros y allá también estos grandecitos están viniendo mucho ahora bueno como ya dije es por el asunto de que está por terminar el tiempo de evacuación viene el minimapa uff están viniendo en hileras en hileras en hileras mueren ok dale y eso porque estamos matando como pues se vienen se vienen se vienen se vienen uff cuantas cucarachas de mierda muerte no pasa viene más claro bueno 20 segundos 24 y a ver como nos quitan de aquí ok si los dos vamos a atacar bueno bombardeos esa es la ulti de rey nor hero on the storm ahora que veo si que puta esto destruyó manos en la base que casi no mataste a todo hijo puta con tu disparo haber llegado a tiempo señor saquemos de aquí a sus hombres mierda jeve me han ocultado cosas esperaste al ultimo momento Matt nunca lo he dejado colgado señor es cierto solo sacanos de aquí ahora mismo Concentren el fuego de las baterías al frente Giren propulsores 2 y 6 Prepárense todos para la transposición Ya Puta mierda, velocidad de la luz Se fue a la puta la chica Madre misericordiosa Mira quién está ahí, Kerrygan Creo que es Kerrygan A ver Haceme memoria, Reynor Siempre supimos que volvería, pero que busca Viene a acabar lo que empezó Wow Bueno, a ver qué pasa ahora Quiero que se acomoda el hierro Él me ayudó a salir de un problema que tuviésemos cuantos años Estoy en deuda con él Su amigo tiene un prontuario más largo que el mío Créeme Si Tychus Finley me quisiera muerto Ya estaría muerto Entendido, señor Y bueno, ahora estamos acá en el puente del imperio Vamos a quedar por aquí amigos Espero que les haya gustado este gameplay La segunda parte de Starcraft 2 Dejen en los comentarios algunas cosas que quieran Para ver con los juegos O hablar del mismo juego Y nos vemos para la próxima Chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao